El universo está plagado de secretos y cosas desconocidas. La conquista del espacio es una de las metas que se ha propuesto la humanidad a lo largo de los años. Esa frontera entre nuestro planeta y el universo es una gran incógnita, llena de maravillas incalculables y de objetos celestes tan grandes que a veces aturden nuestra mente. Por eso durante siglos los científicos han estudiado de cerca diferentes eventos que han dado lugar a galaxias y planetas. Las hipótesis han sido muchas y van en aumento gracias al avance de la tecnología que hoy permite estudiar más de cerca ciertos fenómenos. Hoy vamos a estar hablando de algunos eventos que han marcado las observaciones de científicos y astrónomos por considerarse especiales y un tanto aterradores. Curiosa ver, ciencia, tecnología, espacio exterior. Choque con la galaxia Andrómeda. La galaxia de Andrómeda, también conocida como galaxia M31, es una galaxia espiral con un diámetro de 220.000 años luz. Es el objeto visible a simple vista más lejano de la Tierra. Andrómeda, la mayor galaxia de nuestro sistema solar, puede estar a 2,5 millones de años luz de la Tierra, pero se encuentra en una trayectoria un poco aterradora. Se cree que Andrómeda se dirige directamente hacia nuestra Vía Láctea y un día colisionará con ella. La colisión entre nuestra Vía Láctea y Andrómeda es un evento que los científicos aseguran tendrá lugar y en el cual las dos galaxias acabarán por fusionarse, dando origen a una galaxia mucho más grande. Afortunadamente, este fenómeno está previsto para que ocurra en un futuro bastante lejano. Según cálculos científicos Andrómeda no llegará a nuestra Vía Láctea, hasta dentro de unos 3.000 a 5.000 millones de años. La llegada de un megacometa. Gracias a las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble, la NASA confirmó recientemente que el megacometa llamado C-2014-UN271 es el más grande hasta ahora descubierto. Esta enorme roca espacial, posee 129 kilómetros de ancho y se desplaza bordeando el sistema solar a una velocidad de 35.000 kilómetros por hora. Posee un enorme núcleo congelado y su masa es 100.000 veces mayor que la de un cometa promedio, por eso inicialmente se clasificó como un planeta menor. Gracias a las imágenes capturadas por este telescopio, y tras reducir el brillo de su envoltura de polvo, los investigadores consiguieron obtener una vista un poco más clara de su núcleo. Los astrónomos creen que este cometa se originó en la llamada nube de Oort, lugar en el que se habrían creado billones de cometas. C-2014-UN27 se encuentra actualmente a 3.000 millones de kilómetros, y se estima que para el 2031 se acercará a unos 1.600 millones de kilómetros del Sol, por lo que no se considera una amenaza para la Tierra. AGUJEROS NEGROS REBELDES EN NUESTRA GALAXIA Los agujeros negros son obviamente aterradores. Estos restos aplastados de una estrella que explotó, como una supernova son tan masivos, que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su alcance. Recientemente, con la utilización del telescopio espacial Hubble y mediante el empleo de microlentes gravitacionales, los científicos pudieron detectar, un agujero negro rebelde que se encuentra a unos 5.000 años luz de la Tierra. Los investigadores estiman que la masa de este objeto compacto es 4,4 veces la del Sol. Los agujeros negros, por su propia naturaleza, son objetos complicados de detectar. Tienen una gravedad tan poderosa que ni la luz puede escapar de ellos, por lo que generalmente son detectados por su influencia gravitacional sobre otros objetos, o por la radiación creada por la materia circundante que están devorando. Por eso, aunque los resultados de las recientes investigaciones sugieren la presencia de un objeto relativamente compacto, los expertos advierten que el objeto podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro, ya que las estrellas de neutrones también son objetos densos y muy compactos. Sea una cosa u otra, lo cierto es que, este objeto es el primer remanente estelar oscuro, descubierto deambulando por la galaxia. Otro de los eventos que suele mantener en vilo a científicos y astrónomos, es el impacto de un asteroide. Son muchos los objetos grandes que acechan en nuestro sistema solar, por eso la posibilidad de que haya un asteroide desconocido que en algún momento impacte la Tierra, es algo que siempre está en la mente de los investigadores. Con una media de más de un asteroide al mes pasando cerca de nuestro planeta, no faltan ejemplos reales de lo que podría suponer uno de estos impactos. En el año 2013, el meteorito que explotó en el espacio aéreo ruso, causó millones de dólares en daños materiales y casi 1.500 heridos. Gracias a los telescopios de campo amplio, en los últimos tiempos se han estado descubriendo más rocas espaciales en nuestro sistema solar. De hecho, los científicos ahora creen que se han encontrado el 90% de los objetos cercanos a la Tierra de más de un kilómetro de diámetro y alrededor del 50% de objetos más pequeños. La NASA y las agencias dedicadas a la observación y estudio del espacio exterior, monitorean constantemente a estos objetos, precisamente por el peligro que podría representar para la Tierra, el impacto de uno de ellos. Aunque aún no está claro cómo evitar un impacto de gran magnitud, los científicos han puesto sobre la mesa algunas estrategias y posibles soluciones para en el caso de detectarse un objeto espacial que represente un peligro real, al menos intentar desviarlo de la trayectoria de impacto. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.